muy buenas amigos metaleros que tal como estáis soy de vuestro anfitrión aquí en el canal del dragón de youtube oro plata pero ya veis que hoy llevo guantes y con lo cual eso implica que vamos a enseñar monedas que monedas vamos a enseñar pues bueno american silver eagle la que es posiblemente la moneda de inversión más popular en el mundo inversión en plata aquí veis el diseño antiguo ya sabéis que hay dos diseños uno desde la segunda mitad del 2021 hasta la actualidad y el otro desde 1986 hasta el 2021 diseño clásico un diseño bonito un diseño inspirado en el walking liberty en las monedas de medio dólar de principios del siglo 20 no es la primera vez que sale en el canal de hecho ya hicimos un monográfico completo sobre los años a tener en cuenta de esta moneda os lo dejo en comentarios por si queréis refrescar un poquito bueno pues ese es esos datos y ahora entonces de qué vamos a hablar si ya hemos hablado de ellas bueno pues le vamos a dar un tono un poquito de tecnicolor aquí 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 vamos a ver una colección yo diría que casi única de american silver eagle pero coloreadas poniéndole color a la vida y con motivos por supuesto como no podría ser de otra manera muy muy americanos acompañadme que os enseño vamos a hacer un recorrido turístico a lo largo y ancho de eeuu de la mano de las american silver eagle y por supuesto de sus diseños si empezamos a pensar bueno eeuu que lo primero que os viene a la cabeza bueno pues lo primero que viene a la cabeza es la gran manzana nueva york pues aquí vamos a viajar a la gran manzana de mano de este diseño muy muy bonito el mapa aquí veis manhattan el diseño de esta american silver eagle en un acabado en antique de 2017 una moneda extremadamente atractiva como veis los colores que está está curioso esto con un mapa y bueno pues el agua es que está una moneda que está bonita bonita de verdad dejo que la veis un poquito más ahí tenéis nueva york y bueno pues con bastante bastante detalle el mapa evidentemente nueva york no se visita si no se visita un nueva york nocturno como éste que lo veis aquí la auténtica pasada con el puente de brooklyn ahí al lado a la izquierda también de 2017 y con el mismo acabado en antique que veis muy bonito ahí veis el empire state que va a ser acercamos un poquito ahí está el empire state nueva york de noche una maravilla esta serie de monedas tienen una tirada de 500 cada una con lo cual tener este número de ellas reunidas pues es bastante complicado fijaos hablando de noches que noche más bonita está blue moon una serie blue moon muy muy bonita también un acabado mate no sé si sabría yo que sea un antique finis yo creo que no es un acabado mate muy 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 atractivo y por supuesto la luna y el reflejo de la luna en el agua la moneda pues lo mismo a la gente que nos encanta el color azul que parece súper bonita siguiente parada nos vamos al sur nos vamos a visisipi al río vaya moneda vaya moneda un atardecer en el río missisipi sobre todo montado ahí en el barco este de vapor en el queen of the west y queen of the west y navegar las aguas del río missisipi y todo esto pues la verdad es que la combinación de colores pues a mí me gusta tengo que deciros a mí el año el amarillo el azul es un color es que me gustan mucho y estos tonos de naranja de atardecer pues preciosos viendo la ciudad desde el río vamos a darle otro viajecito no muy lejos no os creáis que nos vamos lejos nos vamos un poquito más al norte nos vamos a tennessee nos vamos a la patria del rock del rockabilly vaya moneda cadillac rosa jukebox máquina de discos parejita bailando rock zapatos de baile y no me digáis que no mola el diseño del micrófono que sujeta el walking la walking liberty muy muy bonito muy simpático y las que a mí está muy atractivo por cierto como me gustan estos suelos hablando de todo un poco aquí una cafetería algo listo a pedirte la hamburguesa y el batido esto más americano yo creo que es difícil que sea un día que se conmemora un montón en eeuu es el labor day y como no la american silver eagle también nos lo recuerda al labor day que se celebra el primer lunes de septiembre aquí veis el diseño de la moneda en contraprestación por cierto mejor dicho contraposición del la celebración del día del trabajo en europa y otros países que es el primero de mayo quizá en europa y otros países es más políticos un tema más sindical más político este es un poquito más festivo es el fin del verano y básicamente se llama el picnic weekend porque nos vamos de picnic aquí la gente pues es más festivo más tiafa más familiar y hacerse una barbacoa o irse de picnic es lo tradicional en este primer lunes de septiembre siguiente parada el salvaje oeste texas aquí es una moneda conmemorativa de texas esto es una pasada que es lo que tiene texas pues vaqueros y petróleo qué bonita es que los diseños hay que admitir ya podrán gustar más o menos las monedas coloreadas pero hay que admitir que los diseños están muy trabajados con mucho estilo y bueno pues muy bien presentados y llevados a cabo bueno 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 que reverso con las dos colt 45 la herramienta que construyó estados unidos el colt pasada absoluta como te gusta y la cuerda de la cuerda la soga es para llevar al ganado me parece una auténtica alucinante esta moneda me parece realmente alucinante nos vamos muy cerquita yo creo que ni siquiera podemos salíamos de texas porque nos vamos al desierto nos vamos a ese desierto que hay arizona en nevada y en texas precioso clásico ahí la cabeza de ganado y el cuervo muy 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 bonita la moneda que tiene por un tono gilded que yo diría que son las que están como chapadas yo diría que esto no me parece que sea un chapado en oro a mejores en cobre pero desde luego es un color bonito un color cobrizo muy 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 bonito y luego por supuesto el reverso la esa tierra seca bueno qué habrá pasado qué pasa qué cositas pasa en el desierto especialmente a las afueras de las vegas y bueno qué pasa pues que muchos de estos seguramente les tenemos enterrados calaveras calaveras que bueno pues si alguien le salía mal la jugadita en las vegas y bueno le pintaban bastos pues le pintaban bastos de verdad una moneda muy atractiva con un color es más tipo no sé si es rutenio podría decir porque este color típico es de las chapadas en rutenio en black rutenium la verdad es que bonita también bonita para aburrir seguimos de viajecito que nos lleva a california aquí a la costa oeste del pacífico san diego esa zona por san diego si habéis estado me parece una auténtica pasada esa zona del sur de california me parece bueno yo creo que de los sitios más bonitos en eeuu una pena que es que es carísimo súper caro esta zona pero bueno una zona que es pasada si no habéis tenido ocasión de visitar pues totalmente totalmente recomendable y fijaos qué bonita ahí en azul pintada en azul la walking liberty con los barquitos y por supuesto ese faro que no nos falte nunca anti finish y tras hacer el recorrido geográfico y de tradición americana pues nos vamos a lo que nos encanta en este canal que nos encanta bueno pues nos encanta esto que son las dos cosas que han hecho a eeuu que es el dólar tenemos una walking liberty dólar edición dólar en verde esta es muy muy apreciada por los coleccionistas porque tiene su punto irónico de que tener los billetes verdes de dólares de petrodólar y un american silver eagle no son como conceptos totalmente contrapuestos y este también es otro pasado pasado te la liberty oro con los lingotitos que presuntamente tiene la fed ahí lo veis wow nos encanta nos encanta estas dos monedas son absolutamente brutales brutales las dos juntas y no me digáis que no y nos vamos a ver las dos juntas perfectamente dólar versus oro y ya para terminar vamos con dos ediciones especiales también bastante bastante raras todo hay que decirlo por un lado la primera la burning liberty 2014 una edición que tuvo 2014 2015 2016 el 2014 es este diseño fue el primero luego el 2015 es como una especie de calavera llameante y el 2016 como una especie de ave fénix es el primero tiradita de mil piezas número 806 y vais a ver qué moneda más bonita aquí la veis y por supuesto el rutenio black rutenio pero un metal muy 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 escaso que monedón 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 tremendo y luego tenemos esta otra de golden series también una tiradita de 500 esta es la número 44 esta es la de verano la sameriguel vamos a verla os enseño también una moneda muy festiva muy atractiva muy colorida muy divertida 2017 por supuesto chapada en oro y la completa muy bonita bueno chicos y hasta aquí este episodio se me han acabado las american silver eagle temáticas decidme qué os ha parecido esta serie si os gustan cuál es votadme cuál es la moneda que más os ha gustado la american silver eagle que más os ha gustado el diseño de acuerdo también contadme qué opináis de las monedas coloreadas si os gustan si no os gustan como coleccionistas pues seguramente que haya para todos los gustos como inversión qué opináis pues no sé decidme vuestra opinión que estaré encantado de leeros lo que os digo siempre si os ha gustado le dais un like si no os ha gustado le dais un like y me decís por qué me dices oye dani te ha faltado chicago ya oye y yo qué quieres que te diga es lo que hay este es un canal modesto todos los estados no los tenemos tenemos algunos solo pero bueno en fin que si no os ha gustado me decís por qué ahora en serio e intentaremos mejorarlo para la próxima vez ya sabéis como siempre dragón twitter oro plata me tenéis en twitter dragón oro plata en twitter en spotify voy subiendo los episodios de los de hablar y los de presentar para que los podáis escuchar en el coche o mientras vais a trabajar suscribíos dadle like dadle alegría a ese algoritmo de youtube que nos gusta que nos gusta que se mueva que se muevan cositas que se muevan indicadores del algoritmo que no que si no se nos duerme si no os gusta le dais dos and likes pero que se mueva la cosita de acuerdo que se mueva un poco el el ambientillo que es lo que hace todo esto muy muy divertido y lo más importante ya sea coloreada o no sea coloreada chicos hay que tocarlas hay que tocarlas hay que tocarlas porque porque si no las tocáis no 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 son vuestras hasta la próxima adiós adiós